Buenos días, estamos de vuelta. Lo que pasa es que esto está aquí, esto está complicado aquí, señores. Este sábado vino con alta virulencia, llegaron aquí, pero bueno, vamos adelante porque imagínense. A las 8 y 5 de la mañana iniciamos nuestra ronda de comentarios y es el turno del periodista joven. Buen día, Cristian Cabrera. Buenos días, 29 días de este año 2022 y aquí estamos listos para que usted tome partida con algunos de los comentarios de este equipo del Sol de los Sábados. El pasado miércoles celebrábamos un día de uno de los grandes dominicanos, Juan Pablo Duarte. Y para todos es sabido que Juan Pablo Duarte, más que el padre de la patria, es el responsable de muchas acciones que dieron al traste. No solamente con un modelo de nación que pensó, sino también con un modelo de vida. Sin embargo, yo he venido observando de que en realidad Juan Pablo Duarte no es el padre de la patria en República Dominicana. Nuestro padre de la patria podrá ser otro, no Juan Pablo Duarte. Y lo digo partiendo de que en actitudes nosotros seguimos a todo el mundo, menos a Juan Pablo Duarte y 10. Aquí se sigue a Santana, aquí se sigue a Trujillo, aquí se sigue a Lilis, se sigue a Balaguer y a cualquiera que usted le pueda buscar otro nombre. Pero Juan Pablo Duarte, yo creo que nosotros le hacemos un flaco servicio cuando nos limitamos a cada 26 de enero mencionar su nombre, recordar sus frases y estimular un pensamiento cuando la realidad es otra. Miren, aquí tú sales a preguntar hoy día quién fue Juan Pablo Duarte y te van a decir fue el padre de la patria que nació el 26 de enero del año 1813. Pero no te van a decir tres ideas y mucho menos te las van a cumplir. Hablo de la generalidad del ciudadano. No hay mejor forma de ser duartiano que con un buen ejercicio. Cuando usted tira basura a la calle, usted está haciendo todo menos duartiano. Cuando usted se va en rojo en un semáforo, usted está haciendo de todo menos seguir a Duarte. Por eso yo digo que nuestro padre de la patria no es Juan Pablo Duarte. No lo es. Y si no cambiamos eso, seguirá siendo un tipo idealizado, un tipo que viajó por el mundo tratando de reforzar la idea de una república independiente. Pero que en la práctica lo que va a vencer es el beneficio personal. Y quien más pudo en alguna medida capitalizar ese ejercicio del beneficio personal fue el señor Pedro Santana. O fue Báez, pero no Juan Pablo Duarte. Y eso de verdad que da mucha pena uno tener que decirlo. Porque aquí uno ve gente que entrega todo. ¿Cuál es el pensamiento de mucha gente aquí sobre el tema de la soberanía? Totalmente lo contrario a Duarte, pero lo aplauden el 26 de enero y desempolvan ese discurso y no lo vuelven a utilizar hasta el 26 de enero del año que sigue. O a lo mucho cuando se conmemora el día de su muerte. Pero esas son de las cosas que nuestra sociedad tiene que pagar. Y de ahí paso a otro tema vinculado, porque el propio Duarte decía que la libertad de conciencia y la tolerancia de cultos era viable siempre y cuando no afecta la moral pública y caridad evangélica. Y eso creo que se puso en tela de juicio esta semana con el regidor Mario Sosa, que salió en una fotografía expuesta por una joven totalmente desnudo en una playa pública, como todas las playas de la República Dominicana. Y hago énfasis en eso, porque es la propia constitución que establece. Y ha habido gente que ha querido defender a Mario y decir que no estuvo el correcto, que lo hecho era un tema personal. No, no es un tema personal. Quierase o no, no es un tema personal que usted salga desnudo. Porque aquí ya vemos 10 millones de habitantes y con una cuarta parte que quiera personalizar y salir en cuero a la calle, no es verdad que eso va a estar correcto. Y es la propia ley que lo establece. Artículo 333, numeral 1 del Código Penal. Léaselo, léaselo, regidor. Léaselo. Que usted es un funcionario público que busca poner orden, que busca exigir que se cumpla la ley. Y con qué calidad moral, así como pasa con los corruptos, con qué calidad moral me va a ese regidor a exigir a mí que se cumpla X ley. Cuando él es el primero que violenta una. Y es muy explícita la ley. Es muy explícita. O sea, salir a la calle y ufanarse de que usted... No, no, no. Muchos dirán, ah, pero que fue en sus redes sociales. Sí, pero el problema no es que sea en sus redes sociales. Incluso, si usted quiere hacerlo en un espacio privado y publicarlo en sus redes sociales, el problema es suyo. El cuestionamiento es moral. Sin embargo, la realidad es que a él nadie le hará nada. Y a él nadie lo criticará más allá de las redes sociales. No lo llevarán a un tribunal cuando la ley habla de hasta seis meses de prisión por ese tipo de hechos. Entonces, para que vean que las maquinaciones y la justicia es para un lado en ocasiones y para otro no. Hay de que fuera un urbano. Hay de que fuera un pobre diablo de un barrio. Hay de que fuera un negro, que fuera un negro, que fuera en una playa. Hay de que fuera un urbano, un pobre diablo. Si defienden esa actuación, los que están defendiendo esa actuación, no se dan cuenta que los que están defendiendo son los propios privilegios de esa persona. Porque en ese caso, de haber sido uno de los ejemplos ya citados, en ese caso, lo que ocurriría es que a ese pobre diablo, a ese artista urbano, se lo llevaría el sin camisa, estaría preso o lo pondrían a hacer por lo menos trabajo público. Y que está bien que se haga. El problema es cuando la justicia es perfecta para unos y no aplica en nada para otros. Cambio y fuera. El sol de los sábados.